El juicio de Dungara. Ved al pálido mártir con su túnica convertida en llamas. Todavía se refiere esto en las espesuras de la montaña de Belbunda y para corroborar la narración señálase lo que aún queda en pie de la misión, una casa sin techo y sin ventanas. El gran dios Dungara, el dios de las cosas tales como son, el terrible, el de un solo ojo, el que tiene en su poder el colmillo del elefante rojo, el propio Dungara fue autor de todo esto. El que no crea en Dungara será destrozado por la furia de Yat, por esa misma locura que se apoderó de los hijos y de las hijas de los Puriacol cuando volvieron las espaldas a Dungara y vistieron su desnudez. Así lo dice Athondase, sacerdote supremo del santuario y custodio del colmillo perteneciente al elefante rojo. Pero si preguntáis al subdelegado y agente a cuyo cargo corre en los Puriacol, se reirá, sin duda, no por espíritu de malevolencia contra la obra de las misiones, sino porque él mismo vio la venganza de Dungara ejecutada en los hijos espirituales del reverendo Justo Krenk, pastor de la misión de Tubinga y de Lota, la virtuosa compañera del misionero. Si hubo algún hombre que mereciese ser tratado afectuosamente por los dioses, ese hombre fue sin duda el reverendo Justo de Heidelberg, hombre generoso, el cual sintiéndose llamado a desempeñar una misión religiosa, se fue a la espesura de la selva llevando consigo a Lota, la rubia de ojos azules. Nosotros a estos hombres, ahora por prácticas de idolatría oscurecidos, mejores debemos hacer, dijo Justo al comenzar su carrera. Sí, añadió con profunda convicción, ellos serán buenos y con sus propias manos a trabajar aprenderán, porque todos los buenos cristianos deben trabajar. Y con un estipendio más modesto que el de un ayudante inglés, de esos que sin estudios teológicos leen textos sagrados a los fieles, Justo Krenk instaló su morada más allá de Kamala y de la garganta de Malair, en la margen opuesta del río Balbunda, casi al pie de la azul colina de Pan, en cuya cima se levanta el templo de Dungara. Como se ve, Krenk había ido al riñón del país de los Furiacol, hombres desnudos, bondadosos, tímidos, desvergonzados y perezosos. ¿Conocéis la vida de una de estas misiones excéntricas? Haced un esfuerzo con la imaginación para representaros una soledad más grande que las de esas estaciones de ínfimo orden a donde os ha enviado el gobierno. Imaginad un aislamiento que pesa sobre vuestros párpados desde que despertéis y que os acompaña en todas las tareas cotidianas. No hay oficina de correos, no hay un solo ser de vuestro color con quien hablar, no hay caminos, no hay otros alimentos que los indispensables para no morir de agotamiento, pero ninguno de los que dan gusto al paladar. No hay ser u objeto que os atraiga por su bondad, por su belleza o por su interés. Toda vuestra vida ha de estar en vosotros mismos y en la gracia divina con que hayáis sido beneficiados. Por las mañanas los conversos, los dudosos y los recalcitrantes encaminarán sus pasos menudos y suaves a la terraza de la misión. La infinita bondad y la inagotable paciencia del misionero y sobre todo la perspicacia más fina son indispensables, pues su grey tiene a la vez toda la sencillez de la infancia, toda la experiencia de la edad viril y toda la sutileza del salvajismo. Hay que atender a las cien necesidades materiales de la congregación, pero sobre todo el misionero deberá estar atento según el sentido de la responsabilidad que ha contraído ante Dios, pues no le será lícito dejar perdida ninguna simiente espiritual en la muchedumbre clamorosa que le rodea. Esta atención de la vida del alma no ha de ser óbice para que el misionero cuide también de la salud temporal de sus ovejas, tarea tanto más difícil cuanto que las tales ovejas se creen poseedoras de secretos terapéuticos y que por otra parte están siempre dispuestas a reírse en las barbas del misionero que toma demasiado en serio las ideas del salvaje. El día avanza y cuando ha pasado el ímpetu de la acción matinal, el misionero se da cuenta de que su obra es enteramente inútil. Hay que luchar contra el desaliento sin otro acicate que la creencia en la bondad de la defensa del alma arrebatada a las garras del diablo. Esta es una creencia muy alta y muy reconfortante, pero mantenerla sin desmayo durante 24 horas consecutivas será la prueba más concluyente de fortaleza física y de inalterabilidad nerviosa. Preguntad a los encanecidos veteranos de la cruzada médica de Bannockburn cuál es la vida de sus predicadores. Hablad con los miembros de la agencia evangélica, esos delegados americanos que se jactan de ir a donde no llega ningún inglés, aún después de ellos. Preguntadle a un pastor de la misión de Tubinga cuáles son sus resultados. Si os atrevéis a formular cuestiones concretas, todos esos beneméritos os darán como respuesta los informes imprecisos que resumen sus trabajos. Pero en tales documentos no se habla de los hombres que han perdido en las misiones del desierto, la juventud y el vigor, todo lo que puede perder un hombre fuera de la fe. No dicen una sola palabra de las inglesas que han muerto de fiebre en los montes del Pan y que han partido sabiendo de antemano a lo que iban. Pocos pastores os hablarán de tales cosas, como no os hablarán de aquel joven, David, of St. Peace, que destinado a la obra del Señor, volvió quebrantado por la más amarga desolación y casi con la razón perdida gritando en la misión central. No hay Dios, pero he andado en compañía del diablo. Los informes callan porque el heroísmo, el fracaso, la duda, la desesperación, el sacrificio de un blanco oculto son cosas que carecen de valor comparadas con la salvación de un alma semi-humana, a quien es necesario redimir de su fe fantástica en espíritus del bosque, duendecillos de las rocas y demonios de los ríos. Y a Galio, el subdelegado, no le interesaba nada de eso. Había estado mucho tiempo en el distrito. Los Buria Col le querían y le llevaban presentes. Peces cogidos con arpón, orquídeas de las más sombrías y recónditas selvas y toda la casa que pudiera desear para su mesa. Él les daba a cambio quinina y se entendía con el sumo sacerdote, atóndase, para satisfacer las necesidades rudimentarias de la colectividad. Cuando ustedes hayan vivido algún tiempo en este país, decía Galio en la mesa de los Krenk, se persuadirán de que nada significan las diferencias de credo. Yo prestaré todo mi apoyo a la misión. No hay para qué decirlo, pero se debe respetar a mis Buria Col. Son buenos y confían en mí. Yo a ellos la palabra del Señor enseñaré, dijo Justo, cuyo rostro circular despedía los fulgores del entusiasmo. Y yo a sus prejuicios no atacaré sin antes serie reflexión hacer. Pero, amigo mío, esta, en el espíritu, imparcialidad de creencias igualmente consideradas es mala. Trato, dijo Galio. Yo tengo a mi cargo la salud temporal de los salvajes y la paz del tristrito. A usted le toca la parte espiritual y arréglese como pueda. Solo le recomiendo que se abstenga de hacer lo que hizo su predecesor, pues de otro modo no le garantizó la vida. Lota le sirvió una taza de té y preguntóle con vivacidad, ¿qué fue ello? Creo que era un recién llegado que, sin pensar en las consecuencias de sus cultos, entró en el templo y se permitió descargar un paraguaso en la cabeza del viejo Dungara. Los Buria Col se indignaron y le dieron una salvaje paliza. Yo estaba en el distrito y el misionero me envió una carta. Perseguido por la causa del señor, mande usted un piquete de caballería. Las tropas más próximas se hallaban a más de 150 kilómetros, pero no se necesitaba de la fuerza armada. Fui personalmente a Panth y hablé con Atondase. Le dije paternalmente que él, como hombre de gran penetración y sabiduría, debió haber advertido a tiempo que el sahib era un pobre loco, trastornado del cerebro a causa de una insolación. Jamás habrá visto usted pueblo más consternado y arrepentido. Atondase dio todo género de satisfacciones y envió una buena provisión de aves, leche y otros productos de los que más abundan en esta montaña. Yo dejé un donativo de cinco rupias para el santuario y le dije a Magnamara que había sido muy imprudente. Él me reprochó mis reverencias en un templo pagano. Si trasponiendo la cresta de la colina hubiera insultado a Palindeo, el ídolo de los Buria Col, se le habría empalado en un bambú ardiente antes de que yo pudiera acudir en su auxilio y después me habría visto obligado a colgar a alguno de aquellos pobres brutos. Sea usted bondadoso con ellos, pero desde ahora le digo que no adelantará gran cosa. No yo, contestó Justo, sino mi maestro. Nosotros con los niños comenzaremos. Algunos de ellos enfermos estarán. Después de los niños las madres vendrán y por último los hombres. Pero yo que usted, en interna simpatía con nosotros fuera, preferiría. Galio tuvo que partir. Andaba ocupado en reparar los puentes de bambú, lo que hizo con peligro de su vida. Y tuvo que pensar también por aquellos días en dar casa a dos tigres merodeadores. Le preocupaba por último seguir la huella a algunos cuatreros del Buria Col, que robaban a sus hermanos los del clan de Buria. Galio pasaba el día a caballo y dormía por las noches entre los malsanos vapores de la selva. Era un hombre sin imaginación, positivo, desprovisto del sentimiento reverencial y del instinto de la fe. Y muy dado al ejercicio del poder absoluto, con gran satisfacción de los habitantes de su poco envidiable distrito. Nadie quisiera estar en mi lugar, decía frecuentemente con expresión de profunda contrariedad, y mi jefe sólo asoma por acá a la punta de la nariz cuando sabe de positivo que no hay fiebre. Esta circunstancia hace de mí un verdadero monarca, y mi virrey es a tonda C. Galio se jactaba de un supremo desdén por la vida humana, y sin embargo fue capaz de caminar 40 kilómetros con una criaturita de tezco brisa en los brazos para llevarla a la misión. Padre, aquí le traigo este regalo. Ya sabe usted que los del col dejan morir su población infantil supernumeraria. Yo no los censuro, pero tengo usted esta chiquilla y edúquela. Casualmente la encontré en la encrucicada de Verbulda, y creo que la madre viene siguiéndome. Es la primera oveja del aprisco, dijo justo. Lota tomó en sus brazos a la pequeña y empezó a arrullarla con gran maestría. La madre, entre tanto, que siguiendo la ley de su tribu había expuesto a la criaturita para que muriera, se arrastraba frente a la misión, en la espesura del juncal, mirando hacia el interior con los ávidos ojos del amor materno. Había corrido por los bosques en pos del subdelegado, y llegó a la misión agotada por la fatiga y con los pies destrozados por las zarzas y espinos. ¿Qué propósitos tendría el omnipotente subdelegado? ¿El hombrecillo de vestido negro que vivía en aquella casa iba por ventura a comerse viva la tierna carne de su hijita? Atonda se contaba que todos los hombres blancos vestidos de negro se alimentaban de carne humana. Matui pasó una larga noche de vigilia en la espesura del bambú, y al amanecer vio que salía de la casa una mujer blanca, de una blancura tal como ella no había visto jamás. Esa mujer llevaba en brazos a la hija de Matui, envuelta en vestidos de una limpieza inmaculada. Lota no conocía el idioma de los Puriacol, pero el lenguaje de una madre es igual al de todas las madres. Lota vio que unas manos la hacían por la orla del vestido. Oyó unos apasionados sonidos guturales y no necesitó más para saber con quién estaba. Matui tomó en brazos a su hija. Sería criada, esclava de aquella maravillosa mujer blanca. La tribu de Matui repudiaría a la madre que recogía a su hija en tales condiciones. Lota y Matui lloraron, la una como Buriacol y la otra a la manera germánica, que incluye cierto estrépito nasal. Justo el hombre de la esperanza dijo, primero la niña, después la madre. Vendrán el Padre y vendrán todos, para gloria de Dios. Amén.